¡Gracias! Dios, Dios, Dios Sí, va a pillar, va a pillar Eso, eso en verdad te dio el pe... Te dio porque es la primera vez que te dio Porque el año pasado en baloncesto Matando en el aro grande Me fue una contractura de la palma Y no me culé la cosa, me culé la palma Y me empezaba por le estar culo Y tampoco me lo pude Porque una reclamación es ella Me empezaba a llegar... Llegaba la... Llegaba la... Ya se llegaba, ahora cuando me recupero lo intento Y no creo que llegue ni de contra ¡Eres! ¡No! ¡No! ¡Qué checo! ¡¿Te dello, loco?! Ocho, tú no te mato chưa? No... No, establa ahí en el suelo o no... ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? 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 Hostia, qué botada. 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 Hostia, qué botada.